El clímax perfecto. Mediante una campaña de engaño, la calculada apariencia de una conversión a la bondad, el libertino Balmón tendió sitio a la virtuosa regidora de Tourbel hasta el día en que, perturbada por la confesión de que él la amaba, ella insistió en que él abandonase el chateau donde ambos se alojaban como huéspedes. Él obedeció. Sin embargo, de París le envió una luz de cartas, en las que describía su amor por ella en los términos más intensos. La regidora le suplicó detenerse, y él obedeció una vez más. Semanas después, Balmón llegó por sorpresa al chateau. En su compañía, Tourbel se ruborizaba y ponía nerviosa, y mantenía apartada la mirada, signos todos ellos del efecto que él ejercía en ella. Volvió a pedirle que se marchara. —¿A qué le teme? —preguntó él. —He hecho todo lo que me ha pedido, nunca me he impuesto sobre usted. Él guardó distancia y ella se relajó poco a poco. Ya no se retiraba de un recinto cuando él entraba, y podía mirarlo de frente. Cuando él ofreció acompañarla a un paseo, ella no se negó. Eran amigos, dijo ella. Incluso apoyó su brazo en el de él mientras caminaban, en gesto de amistad. Un día lluvioso no pudieron dar su paseo usual. Balmón la encontró en el pasillo cuando ella entraba a su habitación. Por primera vez, lo invitó a pasar. La regidora parecía relajada, y Balmón se sentó cerca de ella en un sofá. Él habló de su amor por ella. Ella opuso la más débil de las protestas. Él tomó su mano. Ella la dejó ahí, y se inclinó contra el brazo de él. Le temblaba la voz. Lo miró, y él sintió que su corazón latía con fuerza. Era una mirada tierna, amorosa. Torbel comenzó a hablar. Bueno. Sí, yo, pero de pronto se desplomó en los brazos de Balmón, llorando. Fue un momento de debilidad, pero él se contuvo. El llanto se volvió convulsivo. Ella le rogó que la ayudara, que saliera del cuarto antes de que sucediera algo terrible. Así lo hizo. A la mañana siguiente, él se enteró al despertar de una noticia asombrosa. A medianoche, alegando sentirse enferma, Torbel había abandonado de súbito el chateal y vuelto a casa. Esto ofrecía, además, otra ventaja. La de observar a placer su rostro encantador, más hermoso que nunca, mientras brindaba el poderoso señuelo de las lágrimas. Me hervía la sangre, y tenía tan poco control de mí que me sentí tentado a sacar el mayor provecho de la ocasión. Qué débiles somos, y qué fuerte el dominio de las circunstancias. Pues yo, sin considerar mis planes, podía arriesgarme a perder todo el encanto de una larga lucha, toda la fascinación de una derrota laboriosamente administrada, por obtener una victoria prematura. Distraído por el más pueril de los deseos, podía acceder a que el conquistador de Madame de Torbel no consiguiera como fruto de sus empeños, sino la insípida distinción de haber añadido un nombre más a la lista. Ah, que ella se rindiera, pero que pelease. Que fuera demasiado débil para prevalecer, pero tan fuerte para resistir. Que saboreara a placer la certeza de su debilidad, pero que se negara a admitir la derrota. Que el humilde cazador furtivo diese muerte al ciervo sorprendido en su escondite. El verdadero cazador lo acorralará. Visconde de Balmonte, en Choderlos de Laclos, las amistades peligrosas Balmonte no la siguió a París. En cambio, vio en desvelarse, y no usaba maquillaje alguno para ocultar el aspecto paliducho que adquirió pronto. Iba a la capilla todos los días, y se arrastraba desanimado por el chateau. Sabía que su anfitriona escribiría a la regidora, quien se enteraría de su triste estado. Él le escribió a un cura en París, y le pidió transmitir un mensaje a Torbel. Estaba dispuesto a cambiar de vida para siempre. Quería una última reunión, para despedirse y devolver las cartas, que ella le había escrito en los últimos meses. El padre concertó una entrevista, y así, ya avanzada una tarde en París, Balmonte se vio una vez más solo con Torbel, en una habitación de la casa de ella. Era notorio que la regidora se hallaba en velo. No podía mirarlo a los ojos. Intercambiaron cortesías, pero luego Balmonte se puso severo. Ella lo había tratado con crueldad, aparentemente había determinado hacerlo infeliz. Bien, este era el final, se separarían para siempre, ya que eso era lo que ella quería. Torbel se defendió. Era una mujer casada, no tenía opción. Balmonte suavizó su tono y se disculpó. No estaba acostumbrado a tener tan fuertes sentimientos, dijo, y no podía controlarse. Aún así, jamás volvería a molestarla. Depositó entonces sobre la mesa las cartas que había ido a devolver. Torbel se acercó. La vista de sus cartas, y el recuerdo de la agitación que representaban, la afectaron poderosamente. Había pensado que la decisión de él de renunciar a su libertino modo de vida era voluntaria, dijo ella, con un toque de amargura en la voz, como si resintiera que se le abandonara. No, no era voluntaria, replicó él. Se debía a que ella lo había desdeñado. Entonces, él se acercó de pronto y la tomó en sus brazos. Ella no se resistió. —¡Mujer adorable! —exclamó él. —No tiene usted idea del amor que inspira. Jamás sabrá cuánto he apreciado más que la vida mis sentimientos. Ojalá goce usted de toda la felicidad que me ha quitado. La dejó soltarse, y se volvió para partir. Torbel explotó de repente. —Tendrá que escucharme. —Insisto. Dijo, y lo tomó del brazo. Él volteó y se abrazaron. Esta vez Balmón no esperó más. La cargó y la llevó hasta una otomana, abrumándola con besos y dulces palabras de la felicidad que ahora sentía. Ante ese súbito torrente de caricias, todas las resistencias de Torbel se dieron. Desde este momento soy suya, dijo, y no oirá negativas ni lamentos de mis labios. Cumplió su palabra, y las sospechas de Balmón resultaron ciertas. Los placeres que obtuvo de ella fueron mucho mayores que los que había recibido de cualquier otra mujer a la que hubiera seducido. ¿Acaso ignora usted que, por dispuestas y ansiosas que estemos entregarnos, hemos de tener una excusa de cualquier modo? ¿Y existe algo más conveniente que la impresión de rendirse a la fuerza? En cuanto a mí, admitiré que lo que más me halaga es un ataque vivaz y limpiamente ejecutado, cuando todo sucede en rápida pero ordenada sucesión. Que nunca nos pone en la penosa situación de tener que disimular un error que, por el contrario, debemos aprovechar. Que preserva una apariencia de toma por asalto de aún aquello que estamos dispuestas a rendir, y que halaga hábilmente nuestras dos pasiones preferidas. El orgullo de la defensa y el placer de la derrota. Marquesa de Mertewell, en Choderlos de Laclos, Las Amistades Peligrosas Interpretación. Balmont, uno de los protagonistas de Las Amistades Peligrosas, novela del siglo XVIII, de Choderlos de Laclos, puede advertir varias cosas en la regidora de Tourbe la primera vista. Ella es tímida y nerviosa. Es casi indudable que su esposo la trata con respeto, quizá demasiado. Bajo su interés en Dios, la religión y la virtud hay una mujer apasionada, vulnerable al señuelo de un romance y a la halagadora atención de un pretendiente ardoroso. Nadie, ni siquiera su marido, le ha transmitido esa sensación, porque a todos les han intimidado su aspecto gasmoño. ¿Qué pretendiente listo no sabe ayudar con los besos barra invertida las palabras sugestivas? Si te los niega, dáselos barra invertida contra su voluntad. ¿Ella acaso resista al principio y te llame malvado? Barra invertida pero aunque resista, desea caer vencida. Evita que barra invertida los hurtos hechos a sus lindos labios barra invertida la lastimen y que la oigas quejarse con razón de tu rudeza. Barra invertida el que logra sus besos, si no se apodera de lo demás, barra invertida merece por mentecato perder aquello barra invertida que ya ha conseguido. Después de estos, ¿qué poco falta barra invertida a la completa realización de tus votos? La estupidez barra invertida y no el pudor detiene tus pasos. Barra invertida Ovidio, el arte de amar Valmont comienza entonces su seducción siendo indirecto. Sabe que a Taurbel le fascina en secreto su mala fama. Actuando como si contemplara cambiar de vida, él logra que ella quiera reformarlo, aspiración que es inconscientemente un deseo de amarlo. Una vez que ella se ha abierto a su influencia, así sea en forma leve, él ataca su vanidad. La regidora nunca se ha sentido deseada como mujer, y en cierto plano no puede sino disfrutar del amor que él le profesa. Por supuesto que ella forcejea y se resiste, pero eso no es sino señal de que sus emociones están comprometidas. La indiferencia es el más efectivo elemento disuasor de la seducción. Tomándose su tiempo, sin dar pasos intrépidos aún teniendo la oportunidad de hacerlo, Valmont infunde en ella una falsa sensación de seguridad, y demuestra su valía siendo paciente. En la que él finge como última visita, percibe que ella está lista. Débil, confundida, más temerosa de perder la sensación adictiva de ser deseada que de sufrir las consecuencias del adulterio. Él la emociona deliberadamente, le presenta sus cartas con un gesto dramático, crea cierta tensión practicando un juego de estira y afloja. Y cuando ella lo toma del brazo, él sabe que es momento de atacar. Se mueve entonces rápidamente, sin dar tiempo a la regidora de pensar y dudar. Pero este acto parece producto del amor, no del deseo. Luego de tanta resistencia y tensión, qué placer rendirse al fin. El clímax llega como una gran liberación. Yo, que he gustado los más diversos placeres y he alcanzado las más variadas fortunas, digo que ni el favor del sultán, ni las ventajas del dinero, ni el ser algo tras no ser nada, ni el retorno después de una larga expatriación, ni la seguridad después del temor y de la falta de todo refugio tienen sobre el alma la misma influencia que la unión amorosa, sobre todo si la han precedido largos desabrimientos y ásperos desdenes que han encendido la pasión, alimentado la llama del deseo y atizado la hoguera de la esperanza. Ibn Asm de Córdoba, el collar de la paloma. Tratado sobre el amor y los amantes jamás subestimes el papel de la vanidad en el amor y la seducción. Si pareces impaciente, que estás que no te aguantas de sexo, indicarás que todo se reduce a la líbido, y esto tiene poco que ver con los encantos del objetivo. Por eso debes aplazar el clímax. Un cortejo prolongado alimentará la vanidad del objetivo, y hará que el efecto de tu acto audaz sea mucho más poderoso y perdurable. Pero si esperas demasiado, mostrando deseo, pero resultando después demasiado tímida roba para actuar, suscitarás una clase diferente de inseguridad. Te parecí deseable, pero no actúas conforme a tus deseos. Tal vez no estés tan interesada roba. Dudas como éstas son una afrenta para la vanidad de tu objetivo, si no estás interesada roba, quizá no soy tan interesante, y resultan fatales en las etapas avanzadas de la seducción. Torpeza y malos entendidos brotarán por todas partes. Una vez que en los gestos de tus víctimas adviertas que están dispuestas y abiertas, debes pasar a la ofensiva, hacerlas sentir que sus encantos te han trastornado y empujado al acto audaz. 2. Ellas alcanzarán entonces el placer supremo, la rendición física, y un halago psicológico a su vanidad. Cuanta mayor timidez exhibe ante nosotras un amante, más a orgullo nos tomamos acosarlo. Cuanto mayor respeto tenga nuestra resistencia, más respeto exigiremos de él. Digamos por voluntad propia a los hombres. Ah, por piedad, no nos crean tan virtuosas. Nos obligan a hacerlo en exceso. 3. Ninón de Lenk los claves para la seducción. Concibe la seducción como un mundo al que entras, un mundo separado y distinto al real. Las reglas son diferentes ahí. Lo que da resultado en la vida diaria podría tener el efecto opuesto en la seducción. El mundo real brinda un impulso democratizador, igualador, en el que todo tiene que parecer al menos relativamente igual. Un desequilibrio expreso de poder, un franco deseo de poder, provocarán envidia y resentimiento. Aprendemos a ser buena roba ese y corteses, cuando menos en la superficie. Aunque quienes tienen poder tratan generalmente de actuar con humildad y modestia. No quieren ofender. En la seducción, por otro lado, puedes prescindir de todo eso, deleitarte en tu lado oscuro, infligir un poco de dolor. En cierto sentido, ser más tu misma roba. Tu naturalidad a este respecto resultará de suyo seductora. El problema es que tras años de vivir en el mundo real, perdemos la capacidad de ser nosotras roba ese mismo roba ese. Nos volvemos tímida roba ese, humildes, excesivamente corteses. Tu tarea es recuperar algunas de tus cualidades infantiles, perradicar toda esa falsa humildad. Y la cualidad más importante por recobrar es la audacia. Conocí una vez a dos grandes señores, hermanos, caballeros por igual de ilustre educación y talento que amaban a dos damas, una de ellas de más elevada condición y nota que la otra en todo sentido. Entrando ambos en la cámara de la gran dama, quien se hallaba en su lecho, cada cual se apartó para entretener a su querida. El primero conversó con la dama de alta cumna con el mayor respeto posible y humilde saludo y beso de manos, con palabras de honor y subido cumplimiento, sin hacer siquiera el intento de acercarse ni forzar el sitio. El otro hermano, sin la menor ceremonia de palabras o frases corteses, condujo a su bella hasta una ventana empotrada, y se tomó incontinente toda libertad con ella, porque era muy fuerte, demostrándole que no era su costumbre amar al espacnole, con ojos y gestos y palabras, sino a la genuina manera y apropiada forma que todo amante verdadero debe desear. En cuanto terminó su tarea, abandonó la cámara. Pero al salir, dijo a su hermano, con suficiente altura para que la dama oyera sus palabras. Haz como hice, hermano mío, o nada conseguirás. Sé tan fuerte y valiente como lo serías en cualquier parte. Porque si no muestras tu fuerza aquí y ahora, serás deshonrado, que no es este lugar de ceremonia y respeto, sino donde ves a tu dama de frente, que no espera más que tu ataque. Con esto, se apartó de su hermano, quien sin embargo se refrenó y dejó todo para nueva ocasión. Pero por esto la dama no le tuvo de ninguna manera en mayor estima, atribuyendo el hecho a extrema frialdad en el amor, falta de valentía o defecto de vigor físico. Seigneur de Brantome, vidas de damas hermosas y galantes Nadie nace tímida roba. La timidez es una protección que desarrollamos. Si nunca nos arriesgamos, si nunca probamos, jamás tendremos que sufrir las consecuencias del fracaso o el éxito. Si somos buena roba ese y discreta roba ese, nadie resultará ofendido. De hecho, pareceremos santa roba ese y agradables. Pero la verdad es que las personas tímidas suelen estar ensimismadas, obsesionadas con la forma en que la gente las ve, y no ser en absoluto santas. Además, la humildad puede tener usos sociales, pero es mortífera en la seducción. A veces debes ser capaz de pasar por santa roba y humilde. Esta máscara te será útil. Pero en la seducción, quítatela. La audacia es vigorizante, erótica y absolutamente necesaria para llevar la seducción hasta su conclusión. Bien hecho, esto indicará a tus objetivos que te han forzado a perder tu natural compostura, y los autorizará a hacerlo también. La gente anhela tener la oportunidad de ejercer los lados reprimidos de su personalidad. En la última etapa de la seducción, la audacia elimina toda duda o torpeza. Al bailar, no es posible que las dos personas lleven. Una toma la otra, la conduce. La seducción no es igualitaria. No es una convergencia armónica. Contenerse al final por temor a ofender, o por pensar que lo correcto es compartir el poder, llevará al desastre. Este no es espacio para la política, sino para el placer. Ya sea que lo ejecute la mujer o el hombre, se requiere un acto audaz. Si te preocupa tanto la otra persona, consuélate con la idea de que el placer de quien se rinde suele ser mayor que el de la roba agresor arroba. De joven, el actor Errol Flynn era incontrolablemente audaz. Esto lo metió a menudo en problemas. Era demasiado agresivo con las mujeres deseables. Luego, viajando por el extremo oriente, se interesó en la práctica asiática del sexo tántrico, de acuerdo con la que el hombre debe adiestrarse para no eyacular, preservando su potencia y agudizando entre tanto el placer de ambos. Más tarde, Flynn aplicó también este principio a sus seducciones, y aprendió a restringir su osadía natural y a retrasar lo más posible el fin de la seducción. Así, aunque la audacia puede obrar maravillas, la audacia incontrolable no es seductora, sino alarmante. Tienes que ser capaz de activarla y desactivarla a voluntad, saber cuándo usarla. Como en el tantrismo, puedes crear más placer si aplazas lo inevitable. En la década de 1720, el duque de Richelieu se encaprichó por cierta duquesa. Ella era excepcionalmente bella, y todos la deseaban, pero era demasiado virtuosa para aceptar un amante, aunque podía ser muy coqueta. Richelieu esperó el momento indicado. Se hizo su amigo, encantándola con el ingenio que lo había convertido en el favorito de las damas. Una noche, justo un grupo de ellas, entre quienes se contaba la duquesa, decidió gastarle una broma, y obligarlo a salir desnudo de su habitación en el palacio de Versalles. La broma operó a la perfección. Todas las damas lo vieron como Dios lo trajo al mundo, y rieron casi a sus anchas cuando lo miraron salir huyendo. Richelieu habría podido esconderse en muchos sitios. El lugar que eligió fue la recámara de la duquesa. Minutos después la vio entrar y desvestirse. Y una vez apagadas las velas, se deslizó a la cama con ella. La duquesa protestó, intentó gritar. Él le tapó la boca a besos, y ella se dio final y felizmente. Richelieu decidió ejecutar en ese momento su acto audaz por varias razones. Primero, había terminado por gustarle a la duquesa, e incluso ella abrigaba un secreto deseo por él. Ella jamás lo intentaría ni admitiría, pero él estaba seguro de que existía. Segundo, la duquesa lo había visto desnudo, y no pudo menos que quedar impresionada. Tercero, ella sentía una pizca de piedad por su reciente apuro, y por la broma que se le había jugado. Richelieu, consumado seductor, no habría encontrado mejor momento. Un hombre debe proceder a gozar de una mujer, cuando ella le dé una oportunidad y ponga de manifiesto su amor por él con los siguientes signos. Que llame a un hombre sin antes ser abordada por él. Que se muestre ante él en lugares secretos. Que hable con él con voz temblorosa y forma inarticulada. Que su rostro irradie de leite y sus dedos de las manos o los pies transpiren, y, en ocasiones, que ponga ambas manos sobre el cuerpo de él como sorprendida por algo o vencida por la fatiga. Luego de que una mujer ha manifestado su amor por él mediante signos externos, y los movimientos de su cuerpo, el hombre debe hacer todas las tentativas posibles por conquistarla. No debe haber indecisión ni titubeo. De existir una brecha, el hombre debe obtener el mayor provecho de ella. A la mujer, en efecto, le disgusta el hombre tímido con sus oportunidades y que las desperdicia. El arrojo es la regla, porque todo está por ganarse, sin pérdida de nada. El arte hindú de amar, recopilación y edición de Edward Winsor.